¡Suscríbete al canal! El video se movía tranquilamente y sin problemas en un auto deportivo italiano en diferentes lugares y centros comerciales del municipio de San Pedro, antes de ser encontrado ejecutado junto con tres personas más dentro de una camioneta en la Ciudad de México. El negro Sandaña, quien según el alcalde Mauricio Fernández cometía por lo menos tres secuestros por semana en el área de Valle, aparece en este video en por lo menos dos ocasiones. En esta imagen se observa a Héctor Sandaña sentado dentro de este establecimiento frente a una mujer. El video proporcionado a las noticias no tiene audio. En él se detecta que el negro Sandaña observa atento a la mujer. Posteriormente se levanta y se dirige a la parte posterior y luego regresa con ella limpiándose la parte inferior de la cara. Se sienta y sigue escuchando a la mujer no identificada. Antes de finalizar este video, el negro Sandaña toma una radiofrecuencia. Dos días antes se observa en el mismo negocio, ubicado en San Pedro, a este joven que se prueba una camisa blanca, la cuelga, observa esta playera y luego otra. Posteriormente se va a la parte trasera del negocio y checa todas las prendas colgadas, sin que el personal le tome importancia. El hombre recibe una llamada en su teléfono, se dirige a la esquina, toma un maletín, lo abre, introduce su mano y sale a la calle, donde aparece un auto Lamborghini tipo murciélago, escoltado por este auto en color blanco. En otra de las cámaras se observa al hombre, allegado a Saldaña Perales, que se introduce a la tienda. Afuera, el auto Lamborghini, con el negro Saldaña al volante, da reversa y el auto blanco también. Después se le empareja, mientras dentro del negocio el hombre de verde se coloca el maletín al hombro, lo vuelve a checar y lo deja en el stand. Se para en la puerta y observa a su izquierda constantemente. En la imagen se observa cómo se abre la puerta derecha del auto Lamborghini, desciende una mujer, la cual se mete rápidamente al negocio, al tiempo que el negro Saldaña hizo maniobras en su vehículo antes de estacionarse frente al negocio. La mujer que bajó del auto se asoma tímidamente. El joven de playera verde se dirige hacia el auto Lamborghini, le abre la puerta y desciende el negro Saldaña. Una de las cámaras registra cómo el allegado a negro Saldaña retira el auto deportivo. Mientras otra de las cámaras capta cuando ingresa Saldaña Perales al negocio, contestando una llamada y en la otra mano otro teléfono Nextel, del cual se ve que alcanza a responder también. El video ahí termina, pero muestra cómo el hombre que según el alcalde de San Pedro, tenía a su lado a los empresarios de ese municipio, se movía tranquilamente en este auto deportivo, que según la autoridad, quitó a un lotero. La fuente comentó que por lo menos a Saldaña Perales lo vinculan con 10 secuestros, donde en tan solo tres de ellos, presuntamente logró juntar por los pagos de rescate, casi 50 millones de pesos. José Ramírez Reyes, Las Noticias Televisa, Montemegro. Mira nada más, el tipo de vehículo, un Lamborghini murciélago traía. Que se cotiza por ahí de los 215 mil euros, según estábamos haciendo ahorita la consulta en internet. ¿300 mil dólares? 300 mil, más de 300 mil dólares, pues cerca de 4 millones de pesos, ¿no? Sí, exactamente, alto, bueno, ponle que nuevo, quién sabe qué modelo pudiera ser este. Pues sí, pues qué, un par de años. Tampoco somos especialistas, sí, pero es muy alto. Es alto, alto. Ahora, tal vez la pregunta sería, ¿lo habrá pagado? Exacto, pues ahí al parecer o se lo quitó a un lotero, ¿no? En toda la ciudad, ¿eh? Sí, no, no.